...inecesitables justamente por parte de los productores tras sufrir estas heladas tardías. Sí, bueno, exactamente. La realidad es que después de los siniestros, precisamente a los siete días, creo que algo importante destacar la velocidad con la que el Gobierno Nacional generó herramientas y las puso a disposición del sector, es poder contar con cinco anuncios que ayer hizo el Ministro Massa, pensar en dos herramientas crediticias. Estas herramientas tienen unas características particulares, principalmente su periodo de gracia. Son 18 meses de periodo de gracia que realmente acompaña a los productores porque van a poder devolver el crédito, los que lo puedan tomar, a partir de la cuota 19. Esto en la realidad macroeconómica nacional es una herramienta que, por supuesto, deja cualquier tipo de tasa negativa y más si tenemos en cuenta que una de las tasas es al 48% para montos superiores, pero otra para montos menores. Estamos hablando que la tasa es de cero, o sea, no tiene tasa de interés y se devuelve a los 18 meses, empieza a devolver más el periodo de devolución, por supuesto que queda en una herramienta muy interesante para quienes puedan tomarlo. Y para quienes no, hay un aporte de 1.500 millones de pesos hacia las provincias para que puedan tomar hoy herramientas que se pongan a disposición a partir de otros brazos ejecutores, de herramientas financieras que puedan ser diferentes a los bancos. En ese caso, los requisitos son muchos menores y, bueno, eso es una herramienta que la vamos a poder articular y trabajar desde la provincia, conjuntamente con el INCLA y las cámaras. Bien. Justamente la consulta es, ¿quiénes podrían acceder a estos créditos y quién a este otro beneficio? Básicamente los dos créditos iniciales que mencionamos son los productores que sean sujetos de crédito y puedan alcanzar la calificación crediticia de los bancos. Bien. Los bancos que van a otorgar estas líneas son el Banco Nación y el Banco Vice. Y el resto con los fondos que lleguen a la provincia vamos a articular con todas las cámaras, esta semana vamos a tener una reunión para evaluar distintas propuestas y decidir en conjunto con el sector privado cuál es el mejor mecanismo para poder utilizar estos fondos que puedan llegar de nación. Así que, bueno, eso es un poco lo que se busca con esto. Por otro lado, también otras herramientas que tienen que ver con los trabajadores y poder proteger el empleo de estas propiedades, de estas fincas, de estas empresas agropecuarias que han sufrido pérdidas, ya sean parciales o totales, de la producción. Hasta el día de hoy teníamos, al cierre del día de hoy, 3.500 hectáreas denunciadas, seguramente va a seguir creciendo este número, y entonces esta herramienta que es a través del programa Repro, va a tener posibilidades de tomarlo a los productores. Aquí está la herramienta que anunció el Ministro Massa, hablamos de un tipo de dólar diferencial para las economías regionales, para aprovechar durante estos próximos 40 días, a partir del 20 de diciembre hasta el 30 de diciembre, y eso va a tener un tipo de liquidación diferente a la actual, por lo tanto, las economías regionales del país, pero puntualmente las economías que nos interesan, van a poder acceder a este tipo de cambio, teniendo en cuenta también dos requisitos, uno de ellos es que puedan acceder al programa de congelamiento de precios, y que esto tiene una finalidad, que si van a tener un beneficio para aumentar la competitividad en el mercado externo, no se vea reflejado esto en los consumidores locales y en el mercado interno, ya sea por un desabastecimiento o por un aumento de precios del producto en el mercado interno. Claro, y este dólar sería similar al dólar soja, lo cual, bueno, se aprovechó obviamente con esta diferenciación en cuanto al dólar oficial o el dólar justamente blue, esto obviamente se va a generar, puede ser una buena opción entonces para San Juan. Sin duda, sin duda que sí, para economías regionales como las nuestras, donde puede ser aprovechado por el sector del mosto, por el sector del vino, por el sector de pasas, aceite de oliva, bueno, todas las economías que tenemos regionales van a poder acceder a este beneficio, que si bien todavía no se anuncia bien cuál va a ser el tipo de cambio, seguramente en estos días lo hará el Ministerio de Economía de la Nación, pero probablemente se estima que puede ser algo similar a lo que fue el dólar soja. Ministro, ¿cómo le va? Vanessa Olivares lo saluda. ¿Hay medidas además que esté preparando la provincia para ayudar a las personas afectadas, a los productores afectados? Sí, por supuesto, Vanessa. Tenemos la intención de armar un esquema y siempre es escuchando al sector privado, como hacemos en el resto de las acciones que tomamos desde el gobierno. La intención es poder acompañarlos en este esquema que tenga que ver también con las obligaciones que asumen los productores al iniciar cualquier actividad, que tengan que ver con, bueno, por supuesto, el seguro propio, pero también los compromisos que tienen en cuanto a costos dentro de su producción. Por lo tanto, vamos a mantener estas reuniones, vamos a analizar la situación de cada uno de los sectores porque van a estar representados por sus titulares de Cámara y en base a eso vamos a tratar de armar el esquema que los pueda acompañar de la mejor manera posible a todos los productores. ¿Hay alguna fecha para realizar algún anuncio en este sentido? Nos vamos a reunir esta semana y seguramente la semana que viene ya pensamos que puede quedar un esquema definido. Bien. ¿Algo que estén pidiendo particularmente los productores? Bueno, están pidiendo acompañamiento también pensando en aspectos impositivos principalmente que, bueno, serán analizados con cada una de las áreas. También en algunos casos se solicita algún acompañamiento por parte de los gobiernos municipales con quienes estamos trabajando y charlando en cuanto al pago de tasas y contribuciones. Bueno, hay que entender que son empresas que hoy en algunos casos algunas van a prácticamente cerrar sus puertas porque se ha perdido en algunos casos la totalidad de la producción. Por lo tanto, no van a poder generar ingresos en este momento y, bueno, la intención es poder acompañarlos con un esquema que pueda ayudar a mitigar un poco la situación de cada uno de ellos. Claro, y a mantener los puestos de trabajo. Sin duda, principalmente también eso es una de las preocupaciones importantes que tenemos. Bien. Ariel, le agradecemos entonces por la comunicación. Ha sido muy amable y, bueno, vamos a estar en contacto nuevamente para conocer ya los resultados de estas reuniones en la provincia. Muchas gracias. Muchas gracias.